El escenario de José María Minela A la cancha en el inicio del próximo torneo clausura Penal de Pablo Pintos Que el juez no sanciona Los errores que tuvo Furchi En este encuentro fueron importantes Ya vamos a ver algunos más Ese fue el primero Nicolás Colasso conecta de cabeza en el segundo palo Y venza a Pablo Migliore Para poner así a los 8 minutos Nada más del inicio del partido A Boca Juniors, al equipo Sionese Arrido en el marcador por 1 a 0 Pero tan solo 4 minutos después Aparecería el segundo tanto del encuentro Y el primero para San Lorenzo Cristian González, el Kili Remata desde afuera del área Su envío se desvía En Adrián Gunino Para descolocar así al Pato Bondensiri Y lograr la paridad momentánea 1 a 1 13 minutos Tan solo 1 minuto después del tanto anterior Adrián Gunino pierde Con Fabián Bordagaray Y el delantero Ex defensa y justicia Define por sobre Roberto Bondensiri Para desnivelar las cosas Y poner al equipo del Cholo Simeone Arriba en el marcador Ahora por 2 a 1 Más intentos para San Lorenzo El centro de Diego Rivero Desde la derecha Fabián Bordagaray Conecta de cabeza Y Roberto Bondensiri Evita la tercera caída del arco De Boca Juniors Allí lo veíamos ya del equipo Técnico de Godoy Cruz Dos cambios en el entretiempo En Boca de Buta Matías Jiménez Se reemplazó a Adrián Gunino Y en San Lorenzo Ingresaba Sebastián Rusculleda Nicolás Gaitán Es el que entra en escena Desde afuera del área Buena respuesta de Pablo Miglione Que terminaba enviando el balón al córner 4 minutos del segundo tiempo El centro desde la derecha Nicolás Gaitán Conecta a Matías Jiménez Y la pelota da en el palo Y en el rebote Aparece este hombre Lucas Viatri Que termina empatando el partido Un encuentro que ya A los 4 minutos del segundo tiempo Tenía 4 goles Y la paridad 2 a 2 Entre Boca Juniors Y San Lorenzo Penal de Claudio Morel Rodríguez Alejandro Gómez Que el juez Rafael Fucci Cobra fuera del área A ver lo vemos otra vez ¿Fue adentro o fue afuera? Fue clarísimamente Adentro del área Otro error de Fucci Otro penal no cobrado Cambio en Boca Se retiraba Víatra Ingresaba en su reemplazo Martín Palermo Y Jonathan Bottinelli A los 26 minutos Ponía a San Lorenzo Tras el córner Desde derecha Cabezazo goleador De Jonathan Bottinelli Para convertir El tercero Para el equipo De Cholo Simeone Que estaba arriba En el marcador Ahora sobre Boca Juniors Roja en San Lorenzo El juguero El juvenil Nicolás Bertochi Que había ingresado Un minuto atrás Se va expulsado Se va expulsado por la falta Sobre Gary Medell Esta falta que No era Para expulsión Por lo menos Para la gran mayoría 49 minutos Tiempo adicionado Y quien aparece Lo festeja el coco Lo festeja el banco Martín Palermo Una vez más Se disfraza de Salvador De Boca Juniors Hasta en el torneo de verano Tras el centro De cabeza Cuando no Martín Palermo Para cerrar la paridad 3 a 3 Palermo ya había recibido Una amarilla Recibe la segunda Por sacarse la camiseta Y tipo No va a poder estar En el próximo partido De Boca En el triangular Ante estudiantes de la placa